Jamás la había visto en la vida tan bella mujer La quise conocer Jamás la había visto moverse tan suave y sensual Yo la quise con guisa una y otra vez De repente me di cuenta y la mujer que yo veía Eres tú, tan solo tú, la dama de Aérea Está junto a mí y así no habrá nada más Solos tú y yo, mis carnaval Y con cada beso, no me vas a empezar Una vez más Mueven el amor Jamás la había visto en la vida tan bella mujer La quise con todo mi ser como nunca Jamás la había visto moverse de forma tal Cada vuelta sea igual Perfecta cada vez Pero porque no pude darme cuenta En la mujer que yo quería Eres tú Y solo tú La dama de Aérea Está junto a mí Y así sí No habrá nada más ología Sólo personas Solemos tú y yo Miición clave del amor Y así sí Y con cada beso ¿Dónde vas de obrecer? Una vez más Beben del amor Una vez más Beben del amor Una vez más Beben del amor Beben del amor Beben del amor